Desde el Monumento de los Héroes Caídos en Acción, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Esta semana el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmó un convenio para que el sector defensa le entregue a la Alcaldía Mayor de Bogotá las instalaciones del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, ubicado en pleno corazón de la capital del país y en donde se realizará el proyecto de renovación urbana, económica y social denominada Bronze la Esperanza Naranja. Acompañó también al primer mandatario de la Nación, Juan Manuel Santos, durante la ceremonia de conmemoración del aniversario 89 del Batallón Guardia Presidencial. Por otra parte, Villegas reveló detalles del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el narcotráfico, como respuesta al informe presentado por la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, sobre la producción de cocaína en el país y destacó las cifras de incautaciones y erradicación de cultivos ilícitos. En vista hermosa meta, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, que actualmente realiza acciones de limpieza en zona rural de este municipio. No se pierda esta semana un especial sobre la Fuerza Submarina de Colombia, que cumple próximamente 45 años de servirle a nuestro país.